No soy de problemas, mucho menos negado Respeto a quien me respeta y de chico así fui creado De cargos CRT y de armas, 45 a mi no me faltan dos guachos Hay cargos, cuernos de chivo He trabajado duro pa' tener lo que he obtenido Con una ley a la mano, paseando todo el siglo Rodeado con buena gente, a mi no me faltan amigos Solo volvió de 70 a las rocas un whisky Hay envidias y hay recores, que de rata y de amotores Con el sudor de mi frente fui ganando los billetes Y para apostar las monedas aseguran El casino me adicción y la chica mi diversión Con un cigarrito siempre lo miran sirenito Un poco de la blanca y el sueño a mi me espantan Orgullosamente en un ranchito en Michoacán Honrado y sincero donde los gallos pelean El amor que le tengo a mi madrecita del alma Mi jefecito, mi respeto, su tequila brindé Mucho gusto, soy el brother y aquí estamos en power Nada presumido vale, aquí contamos el gale Hay envidias y hay recores, que de rata y de amotores Con el sudor de mi frente fui ganando los billetes El salto de mi frente 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 El salto de mi frente